La Rua, en la calle, on the street It's gonna shop on my feet La Rua, en la calle, on the street It's gonna shop on my feet ¡Suscríbete al canal! La Rua es la calle, on the street It's on the shuffle, my kid La Rua es la calle, on the street It's on the shuffle, my kid La Rua mía, y ya criterio La Rua es la calle, Lowcharides La Rua es la calle, el linen ¡Gracias! ¡Gracias!